y entre ellos se eligen. Bueno, y la actividad del martes que viene, que decís que empieza a las 9 de la mañana y dura hasta las 5 de la tarde, varias horas, ¿está previsto ya un tópico de temas para tratar? Te cuento por ahí lo que el año pasado, no sé, este año que iraban a preparar, se trabajó con una obra de teatro interactiva. Entonces los tópicos eran actuados, ya sea la integración, la inclusión educativa y demás. Los chicos iban participando de la obra y se iban debatiendo. Eso duró hasta la una y después almorzaron y se los dividieron en comisiones y empezaron a trabajar los tópicos por comisiones. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo surgió esta idea en su momento? O sea, van 9 años ya, ¿no? Pero digo, en un primer momento, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, esto nace, bueno, del bloque del Mercosur. Como se sabe, tiene diferentes incumbencias, digamos, el Mercosur y una es lo educativo. Dentro de la Secretaría de Educación del Parlamento organizaron esta actividad. Hace, bueno, como te dije, 9 años. Al principio no era tan conocido y después, bueno, ha ido creciendo. Este año no vamos tantos como otros años, pero otras veces hemos ido 15, 18 escuelas. Bien. Hemos 200 alumnos. Bien. Este año son 10, dijiste, ¿no? Sí, sí, son menos. Sí, son menos. Perfecto. Bueno, Vanessa, te agradecemos la comunicación con Dial Radio TV. Los felicitamos por esta iniciativa que llevan adelante y ojalá que, bueno, les vaya de la mejor forma posible. Seguramente después, como bien nos dijiste en un momento de la nota, van a tratar de trasladar también, de seguir inculcando, me refiero, en el día a día, en los establecimientos escolares, algunos de, o todos, estos temas que tratan en este Parlamento Juvenil del Mercosur, ¿no? Sí. Bien. Ese es el objetivo. Bueno, te mandamos un abrazo, Vanessa. Abrazo a ustedes. Muchas gracias. Suerte con la actividad, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba entonces Agustín, la profesora Vanessa Amoyano, hablando acerca de este noveno encuentro, Parlamento Juvenil del Mercosur, jueves de la semana que viene, ¿no? Dijo. Martes. Martes, perdón, martes de la semana que viene, desde las 9 de la mañana. Exacto. Van a viajar a Mendoza para esta segunda instancia y después, bueno, el ganador, los representantes de San Rafael irán a Buenos Aires para pasar después a otra instancia que es internacional la próxima.